Pero vamos a hablar ahora de un hecho que se ha registrado en las últimas horas y que nos ha llamado poderosamente la atención. Sucede que Bolivia está en estos momentos viviendo una cuarentena rígida. Estamos imposibilitados de poder viajar de un departamento a otro, por lo menos hasta el próximo 31 de mayo, tal y como lo ha dispuesto la presidenta Janine Áñez a través de la ampliación de la cuarentena que se ha dictado hace algunos días atrás. Sin embargo, ha circulado a través de una cuenta social de Instagram el video de un joven que llega procedente de la ciudad de Tarija a la ciudad de La Paz. Es un video en el cual se puede apreciar a este ciudadano llegando a la sede de gobierno. Entonces saltan y surgen una serie de interrogantes, una serie de preguntas respecto a quién es este ciudadano, quién es este personaje. Detrás de la verdad logra establecer que se trata de una persona muy cercana, muy estrecha a la familia de la presidenta Janine Áñez. Estamos hablando de Mauricio Raña Torres, quien llegó a La Paz en un vuelo que nosotros consideramos y creemos que se trata de un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana. De acuerdo a la publicación de Mauricio Raña Torres, este video que ustedes están viendo en estos momentos fue publicado en su cuenta de Instagram la jornada del pasado jueves. Es decir, algunas horas antes de que se celebre o de que se recuerde el cumpleaños de la hija de la presidenta del Estado. Entonces uno se hace una serie de interrogantes, una serie de preguntas. Primero, nosotros creemos y consideramos que se trata de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana, teniendo en cuenta que en estos momentos no hay vuelos comerciales. Pero bueno, siendo generoso, vamos a preguntar públicamente a las autoridades de gobierno, cómo es posible que una persona vaya a contratar los servicios de un jet privado, digamos que no sea el avión de la Fuerza Aérea Boliviana. Tenemos nuestras dudas, creemos que se trata de un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana. Pero bueno, vamos a ser generosos y vamos a creer que el señor Mauricio Torres Raña llegó en un vuelo que fue contratado por su persona para festejar el cumpleaños de Carolina Rivera. Ven ustedes la fotografía. Sucede que el joven sube a su cuenta de Instagram el video señalando que está llegando a la sede de gobierno. Algunas horas después publica una fotografía con un familiar, el hermano o el hijo de la presidenta Janine Áñez y algunos minutos u horas después publica una otra fotografía de la celebración del cumpleaños de la señora o señorita Carolina Rivera. No se trata de cuestionar, no se trata de fijarse en las cosas chicas, tratar de denostar o tratar de cuestionar y criticar porque sí. Se trata de pedir explicaciones. ¿Qué está pasando en el Estado? ¿Cómo es posible que un grupo de personas o una persona, porque se lo ve a él en el avión, ¿cómo es posible que esta persona tenga el privilegio de viajar de Tarija a La Paz, según nosotros, en un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana? Pero si no fuera así, ¿cómo es posible que este joven logre tomar un avión cuando muchos ciudadanos están encerrados en sus casas? No pueden salir y menos aún pensar en viajar de una región a otra. Se cuestionó, se criticó y al final se expulsó a Evo Morales por sus abusos, por sus atropellos, por su soberbia, por corrupción, por narcotráfico y sucede que parece que nuestros gobernantes están siguiendo el mal ejemplo y el mal camino que hizo que los ciudadanos bolivianos vayamos a sacar del poder a Evo Morales, teniendo en cuenta que le exponía a su antojo los bienes del Estado y, es más, no escuchaba las críticas, no escuchaba las recomendaciones y hacía caso omiso de todo aquello que le observaba, cuestionaba, criticaba y sugería el pueblo boliviano.